Ad, de, disarín, butons menor que IMG, o bies igual a 600 height igual a 400 src igual a https2.es barra barra www.expreso.com.pe barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra lourdes guión alcorta guión 1.jpg Class igual a Attachment Post Thumbnail Sys Post Thumbnail WP Post Image Alt igual a SRC Set igual a HTTPS 2.USBARRAwwwww.expreso .com.p.wp-content-apploat basis .2018.08 Lourdes-Alcorta-1.jpg600 www.https2.www.expreso.com.p-vp-content-apploats-2018-08-lourdes-alcorta-1-30-0x20-0.jpg-300w. SIS es igual a, Max Huiz, 600px, 100px, 600px, mayor que Lourdes Alcorta, congresista de la bancada de Fuerza Popular, solicitó al presidente de ministro, César Villanueva y al titular del Ministerio de Justicia Vicente Ceballos, manifiesten quienes asesoraron al presidente de la República Martín Vizcarra, en el diseño de los seis proyectos de ley que presentó al Congreso. Asimismo, Lourdes Alcorta señaló mediante su cuenta oficial de Twitter, conocer a los asesores que ayudaron en la elaboración de esos seis proyectos de ley, y uno, crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Púlbico. 2. Iniciativa Legislativa que modifica el texto único ordenado del contencioso administrativo. 3. Proyecto de ley que modifica la ley de transparencia y acceso a la información. 4. Incentivar la probidad en el ejercicio de abogacía. 5. Proyecto que modifica la ley orgánica del Ministerio Público y crea el sistema de fiscales especializados. 6. Crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Ya envíe oficio a Premier César Villanueva y al Ministro Justicia Vicente Ceballos para que informen al detalle sobre quiénes son los asesores del presidente Vizcarra y quiénes fueron los cerebros de los proyectos de ley sobre las reformas solicitadas por presidente, se lee en el tuit de Lourdes Alcorta. 7. Como se recuerda, Martín Vizcarra cumplió su promesa que sostuvo el 28 de julio en el que se comprometió a presentar seis proyectos para la reforma del sistema judicial tras la difusión de los audios de La Vergüenza. 7. Sepa más de Mauro Medina. www.facebook.com.arra.diario.expreso.arra.posts.arra.21347-3926-579655.